Lo que nos permiten las cooperativas de vivienda, como es el caso aquí de La Borda en Barcelona, es repensar todo lo que es la vivienda y lo doméstico, y ver qué actividades y usos podemos sacar de la vivienda, pero sin ir a la ciudad, sin ir afuera, sino quedándonos en un espacio intermedio. En este sentido, pues tenemos todo de usos, como es la cocina, el comedor, como son espacios de invitados, la lavadora, pero también espacios de relación, de encuentro, y todos estos espacios, al tenerlos en común, nos permiten ser más eficientes, pero también estar más en comunidad. Soy Carlas Vallas, arquitecto en La Col y habitante en la cooperativa La Borda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!